El viento se desliza suavemente por el mosaico de arte, arquitectura, agricultura y naturaleza que es producto de la interacción entre afortunadas personas de distintas etnias y un edén llamado Urrao, el paraíso escondido. Esta obra del arte celestial tiene incluso la firma del creador en forma de río en uno de sus valles, el Valle del Penderisco. Allí mismo, bajo la custodia del Cerro San José, el cerro plateado donde nace el río Atrato y el Páramo del Sol, que es la montaña más alta de Antioquia, se encuentra el casco urbano, núcleo de un territorio de 2.556 kilómetros cuadrados con alturas entre los 100 y los 4.080 metros sobre el nivel del mar. Tan variadas como sus alturas y climas son sus gentes, indígenas, afros, blancos y mestizos alimentan la cultura y la economía con danzas, Música Escultura Pintura Artesanías Toda clase de cultivos Y hasta panela y queso dulce urraeño, manjares que según dice la gente, le han servido de combustible a grandes deportistas como Rigoberto Urán y Enoch Gaviria. Ellos son miembros de una gran lista de personajes sobresalientes, dentro de la que también están el cacique Toné y el maestro Humberto Elías Vélez, dos hombres separados por los siglos y unidos por el arte. Un lazo que también une al resto de urraeños con sus raíces y que cada año, en las tradicionales fiestas del cacique Toné, se hace visible en sus desfiles y eventos. Música Las horas pasan y a donde miran el abriego, el viajero o el soñador, solo hay inspiración. Imponentes paisajes, bosques y arroyos rebosan de vida, porque Urrao no solo es hogar de los humanos, sino de cientos de especies animales y vegetales, algunos de los cuales solo se encuentran allí. A Urrao se puede llegar por tierra después de aproximadamente cuatro horas y media de viaje desde Medellín, o por aire en alrededor de 20 minutos. Dato curioso, Urrao fue el segundo municipio antioqueño después de Medellín en tener pista de aterrizaje. Si por antojo o cualquier otra razón, usted llega a Urrao, encontrará cómodos hoteles urbanos y también maravillosas finca-hoteles que le brindarán valor agregado a su estadía y le darán acceso a la magia. Música Las cartas están sobre la mesa. Por estas y miles de razones más, cuando al visitante le preguntan en otro lado ¿Qué es Urrao? Responde, Urrao es paraíso, yo lo vi. Música 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 Música